En el mes del libro te quiero invitar a una exposición especial. Vicar, una vida lápiz. Es la historia, la biografía, el mundo, la creación de uno de los emblemáticos de la historieta chilena que entre otras cosas creó personajes de la época del pingüino, por ejemplo, del año 50. El Guaso Ramón, el Paleta Alessandri, la Paquita, Quevedo y un sinfín de personajes. Y también este personaje, el Pato Donald, con sus múltiples guiones e historias porque Vicar fue uno de los grandes dibujantes del mundo del Pato Donald. 40 años trabajando para Disney, 40 años dibujando el Pato Donald. Lo puedes ver acá en esta super exposición, Vicar, una vida lápiz aquí, en la Universidad del Pacífico.